En Veracruz, dos personas perdieron la vida al desplomarse un avionete en el municipio de Huellapan de Ocampo, informó la Secretaría de Seguridad Pública. El accidente tuvo lugar en la localidad Coyol de González, de ese municipio, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres, cuya identidad se desconoce hasta el momento. Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil para resguardar la zona y hacer el levantamiento de la evidencia, mientras investigaban con autoridades aeroportuarias de qué aeropuerto había despegado el aparato siniestrado y si había algún plan de vuelo que cruzara por esa zona.